Vale chicos, hoy vamos a jugar a la prisión de Barry otra vez Pero hoy le ha pasado algo a Barry Le ha mordido algo, está como rasguñado chicos Y aparte chicos, como veis, jugaremos en primera persona a escapar de la prisión Barry Eso no lo habíamos hecho nunca Let's go, vamos Abre Abre la puerta Vamos chicos Vamos, abre Sigamos Somos unos expertos en este juego Está todo oxidado chicos, hay que tener cuidado Vale Vale, vamos chicos, por aquí Vale, vale Vale, vale, por aquí, es por aquí La puerta está cerrada Sí, vale Vamos a ver, vale Saltamos 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 Vale No puedo expulsar chicos Parece que le podría dar con esto mismo Vamos Te encuentro la llave y te vas a ver Pero aquí Barry, como te doy con esto, a ti te doy Uy, no puedo utilizar la ola No, me vienes a ver fío Es que no, tú Eh, eres un delincuente Oye, mi llave Mi llave Oh no Pero por qué viene a por mí Por qué viene a por mí Y el chico ¿Por qué no he ido por el chico? ¡Aaah! 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 ¡Me morí! Lo tengo detrás Lo escucho ¡Aaah! ¡No! Por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por aquí Por aquí Oh En el campo No me lo puedo creer chicos Me voy a escapar No, 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 no ¿Se cayó? ¿Dónde está el barrio? Oh Se cayó Oh, qué difícil el sitio chicos Vamos chicos Esa es la trampilla que hemos abierto Salto por aquí Vale Vamos Vamos, vamos Let's go Nos tiramos por aquí Ya no lo sabemos Por aquí Vale Estamos en el agua chicos Abrimos Alguien ha matado a alguien Alguien ha matado a alguien Alguien ha matado a otro bate Oh Por aquí Pero cabrán en el otro bate ¿Por aquí se han cagado? ¿Y aquí? ¿A quién ha cagado sangre? Por aquí chicos Por aquí, por aquí Por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Tremol que se ha ido esta misión Vale Es Homer Simpson Vale chicos Hay que escapar De la cueva Como siempre En todos los barris Vale Ahora por aquí Vamos bien Vamos bien Vamos Vamos Vale Sección del puente Hay que atravesarlo Oh Estos materiales se rompen Vamos Por aquí No he visto la trampa chicos Estaba muy oscuro No la había visto He ido todo confiado Vamos No llego No llego No llego No llego No llego Vale Vamos Oh Aquí han chafado a alguien chicos Aquí han chafado a alguien Vale Ahora si chicos Ahora si Era la izquierda A la derecha me he matado Pero a la izquierda no Oh no, naruto gordo Vamos Vamos, vamos, vamos Tenemos que abrir esa puerta Uh, aquí ha matado a alguien ya Vámonos No, me estaba esperando en la puerta El tío Vale, ya tenemos la puerta abierta ¿Qué te pasa? ¿No puedes alcanzarme? ¿No puedes alcanzarme? Heeey Quensaba que no podía pasar la puerta Vamos por aquí, es la salida exit Ya estaremos fuera Vamos, ascensor Plyastco, vámonos Vámonos, vámonos Vale ¡Bien! ¡Toca el momento Sonic! ¡A beber! ¡Bang! ¡Pang! ¡El almacén! Abrimos la puerta. Cogemos la escalera. Nos la llevamos. La dejamos en el círculo. Nos subimos encima de la escalera. Encima de todo. Abrimos esto. ¡Saltamos! Nos vamos con la escalera. Sección de los ventiladores. ¡Es muy fuerte el viento, chicos! ¡Es muy duro! Estoy haciendo un esfuerzo muy grande. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Madre mía! Sí que era duro. Unos... Sección tuberías. Sección... ¡Saltos! Son difíciles porque van a trompicones. Es muy fácil caerse. Pero somos unos pros. ¡Vamos! 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 Para cerrar las válvulas. Vale, una cerrada. ¡Uy, que me cago! Cerradas. Está más terrorífico que nunca esta prisión. Todo oxidado. Todo mugriento. Barry y toda su familia está como poseída por algo muy raro. Y muy siniestro que tiene muchos dientes. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Le hacemos un doble salto. Y no llegamos. Volvemos a saltar. ¡Eso es! ¡Y al ventilador! ¡Al conducto de ventilación! Vale, ahora nos llevará al aire, chicos. Preparados, listos. ¡Ya! ¡Atento para saltar! ¡Saltamos! 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 ¡Súper salto! Vale. ¡Ojo aquí! ¡Saltamos! 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 ¡Y ahora va más rápido, chicos! ¡Saltamos! 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 ¡Por aquí, por aquí! ¡Va, va, 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 va! ¡Tenemos que escapar! ¡Vamoooos! ¡Valando! ¡Al conducto! ¡Tenemos que llegar! ¡Ah! ¡Nos pesa el culo! ¡Tenemos que llegar al conducto! ¡Vamoooos! 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 ¡A enfrentarnos al cojito armado! ¡Vamooo! ¡Vamoooos! ¡Ostras! ¡Me ha tirado un tomate! ¡Chicos! ¡Voy más lento! ¡No! ¡Nos persigue! ¡Nos persigue! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Vamoooos! ¡Que no me tire nada más, eh! ¡Si no estoy muerto! ¡Nooo! ¡Un limón! ¡Me ha tirado un limón! ¡Me ha tirado un limón! ¡Ojo el bazooka! ¡Con la ventana! ¡Giramos! ¡Nooo! ¡Me ha tirado una naranja! ¡No! ¡No! ¡Tengo que correr! ¡Me ha reventizado! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Me ha pegado un martillazo! ¡No! ¡O sea un martillazo! ¡Me ha pegado con el cuchillo! ¡Me ha rajado! ¡Me ha rajado! ¡No saltes! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Let's go! ¡Estás muerto! ¡Me ha quitado la rakka! ¡ ocorraloooooooooo! ¡ escucha nunca! ¡Ahora sé! ¡Los laseres! ¡Vamos! Uff! Pegado a la pared, pegado a la pared, este es el truco, este es el truco, pegado a la pared Si os cuesta esta selección chicos, pegados a la pared, así, como yo Como un propiler, propiler, de los prisioneros de Barbie Let's go, vamos A por el boss final Barry es el robot Barry es el robótico, toma Te voy a quitar la metralleta Toma, toma, no es mentira, no es mentira, te voy a quitar la metralleta Ya tienes un brazo menos Ahora voy a por el otro No chicos, viene a por mi Tengo que matarlo, no, 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 no Me ha disparado No me ha barrié este Hay que escapar ¡Horre! ¡Ahí está! ¡El carro me lo ha salido, chicos! ¡Come on! ¡Soy! ¡Soy!